A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con felor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y un reino me prometió gloria a Él. El fiel Consolador regalo este amor, gloria a Dios. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor. Gloria a Dios.